La matrícula actual del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana es de 614 miembros, por lo que están siendo convocados a una reunión que se efectuará el próximo sábado 27 de octubre de los 635 establecidos en los estatutos de la organización. Luis Rosario, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana en este municipio, comunicó que la comisión designada por el Comité Político hizo una evaluación para organizar la matrícula de los miembros del Comité Central. El Partido de la Liberación Dominicana está convocando a los miembros del Comité Central de nuestra organización política para que esto sea lo que tomen la última decisión tal y como lo establecen los estatutos y como ha sido una decisión del Comité Político. Esta convocatoria que atañe a aproximadamente unos 680 compañeros del Comité Central, pues hay muchos de estos que se encuentran fuera del país, que no están presentes, otros que han fallecido. Y por eso es que usted ve la reducción de la militancia de los miembros del Comité Central de nuestra organización política que independientemente de lo que quieran decir, los amigos de ideas diferentes, entiéndaselo de oposición, en el Partido de la Liberación Dominicana lo que existe no es más que la lucha de los espacios. En ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.